Herencia Ballet hace ya varios años que nos viene representando de manera extraordinaria en todos los escenarios que pisa. Y eso habla indudablemente de un compromiso con el trabajo, con la cultura, con los compañeros, con la comunidad donde viven. Siempre llevan la bandera de salto por todo el país. Les tocó representarnos en Brasil y más allá de los premios, sé que han dejado muy bien el nombre de salto y de nuestro país, allá en lo alto. Y por supuesto que los premios siempre se agradecen, los premios son siempre un reconocimiento para seguir trabajando, para decirnos que estamos en la buena línea, que vamos por ahí, que sigamos profundizando lo que tenemos. Los premios se reciben con alegría y con responsabilidad también. No significa que somos los mejores de todos, significa que estamos trabajando muy bien y que tenemos que seguir trabajando, a no dormirse. Felicitaciones, bienvenidos nuevamente a salto con esta medalla en el pecho que nos llena de orgullo a todos. Felicitaciones a Ivo, el director de herencia. Buen día y ya estamos un poquito acostumbrados al trabajo de ustedes y el trabajo de ustedes realmente enorgullece a salto. Pero hay una cosa que me parece que es importante. Todo esto funciona porque hay dirigentes o conductores, o conductores y un grupo de padres y por supuesto a Ivo que conduce todo esto y el trabajo mancomunado de todo esto da los frutos y los frutos son estos, que ustedes sigan triunfando como lo están haciendo. Nosotros a lo mejor, lo que yo les quería decir, queremos un compromiso que al principio surgió de la nada cuando apareció, creo que fue César Catición y apareció con el tema del casino municipal. El casino municipal, úsenlo, disfrútenlo y después veremos cómo termina el asunto de los papeles. Pero de ahí yo creo que es muy difícil que saquen a alguien tan importante como ustedes, a lo mejor algunas que son muy chicas, pero son importantes ustedes para nuestro pueblo. Aquella persona que dice que no son importantes se equivocan, no sé si dice alguno eso, pero ustedes son importantes. Entonces usen ese casino, disfrútenlo y sigan trabajando ahí. Yo no sé, lo que yo vi, el trabajo que hicieron Castiglioni, Mario Viola, de los que me acuerdo, su chino, con ese escenario tan hermoso que hicieron y cómo arreglaron el casino y cómo le pusieron todo lo que tendría que poner ahí. Lo que tenemos que poner nosotros, ahora nosotros no pusimos nada. Lo que tenemos que arreglarle son un poco los techos para que los baños puedan andar. Creo que ya por lo menos de palabra llegamos a un acuerdo, de palabra. De hecho al hecho, después mucho trecho. Ellos no son el dicho, sino son el hecho, por eso están como están, viste. Así que bueno, estamos muy agradecidos con ustedes, muy agradecidos y orgullosos estamos. Personas, personas y personitas como ustedes, como Lucas Hundick en ciclismo y demás chicos que están trabajando y que están forjando el porvenir de nuestro pueblo y el porvenir de la provincia de Buenos Aires y el porvenir de la Argentina hacen bien, hacen bien, hacen bien a la juventud y dan una muestra de ejemplo de prosperidad y de cosas sanas, de cosas lindas. Así que nuevamente, gracias, gracias, gracias. Nada más que eso.